Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Estamos en la audiencia número 7 del 180 periodo de sesiones de la Comisión Interamericana. Esta audiencia lleva por título Patrones de persecución a personas defensoras de derechos humanos y la situación de las mujeres defensoras en Cuba. Esta audiencia ha sido solicitada por la Fundación para la Democracia Panamericana, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, Impulsa Latinoamérica, Civil Rights Defenders y el Movimiento San Isidro. Yo soy Yulisa Mantilla Falcón, soy la primera vicepresidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me acompaña el comisionado Estuardo Rallón, relator de País, la comisionada Margaret May McCauley, relatora de derechos de las mujeres, y el comisionado Joel Hernández, relator de defensores y defensoras de derechos humanos y operadores de justicia. Saludo también al relator especial para la libertad de expresión, Pedro Vaca, que nos acompaña hoy. La audiencia va a iniciarse con unos 35 minutos, primero para la sociedad civil, luego pasaremos a 30 minutos de la Comisión Interamericana y finalmente los integrantes, representantes de la sociedad civil tendrán 25 minutos más. Quiero recordar que tenemos una herramienta digital, un reloj que nos está marcando el tiempo, para que ustedes puedan tenerlo claro en sus exposiciones. Contamos con interpretación bilingüe, con un subtitulado en español, y estas audiencias son transmitidas por webcast y la grabación queda luego en el canal YouTube de la Comisión Interamericana. Voy a pedirles también que tengamos siempre las cámaras encendidas y cuando no estemos hablando, tengamos los micrófonos apagados. Vamos a iniciar entonces con la sociedad civil. Tienen la palabra. Buenas tardes, honorables comisionados. Mi nombre es Juan Carlos Vargas, soy director del Centro de Denuncias de la Fundación para la Democracia Panamericana, y presentarán conmigo, el día de hoy, Caterina Emojena y Rosa María Payá, promotoras de la campaña Ciudadana Cuba Decide. En ocasión de este periodo de sesiones, nuestra fundación y sus organizaciones aliadas, como es la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, Civil Rights Defenders, Impulsa Latinoamérica, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, y el Centro de Acción y Defensa por los Derechos Humanos, CADEF, expresamos nuestra alta preocupación por la aplicación de patrones sistemáticos violatorios de derechos humanos que han sido aplicados de manera diferenciada durante los últimos 17 meses. Un año y medio caracterizados por la crisis económica, por la represión política y por los agravantes relacionados con los efectos de la pandemia del COVID-19. También denunciamos los abusos y las violaciones de derechos humanos que afectan de manera diferenciada a las defensoras y a sus núcleos familiares, especialmente a sus hijos e hijas. A continuación, presentamos la actualización de los principales patrones represivos que identificamos y que fueron presentados en el periodo de audiencia 179, ocasiones en las que por problemas técnicos cuyo origen todavía no ha sido aplicado, afectaron significativamente la exposición. Posteriormente, presentaremos los patrones identificados que afectan a las defensoras de derechos humanos de manera diferenciada en correspondencia con el tema que motiva a la presente audiencia. Es necesario poder contextualizar en cifras lo ocurrido durante el año 2020 y los primeros cinco meses de 2021. Nuestro centro de denuncias ha registrado 496 detenciones arbitrarias desde el inicio de la pandemia. Esta cifra es inferior al total real y debe ser complementada con los listados confeccionados por otras organizaciones. Las detenciones aumentaron a partir de la imposición de las disposiciones sanitarias específicas complementarias de mayo del año 2020 y la declaratoria de alerta nacional anunciada en agosto del 2020. Más de 810 víctimas sufrieron hostigamientos a través de la vigilancia de agentes del Ministerio del Interior en el lugar de su residencia y otros mecanismos de intimidación. De ellas, al menos 219 víctimas denunciaron el impedimento por parte de agentes de seguridad de salir de sus hogares por motivo de su activismo. Varias de estas personas continúan en estado de sitio o lo sufren de manera frecuente. Además, 490 personas denunciaron acosos directos. En el mismo centro documentó adicionalmente 249 actos de repudio realizados por órdenes de los cuerpos represivos para amenazar e intimidar a activistas y periodistas independientes. Se registraron también ataques a viviendas que amenazan y colocan en riesgo a núcleos familiares completos. Destacamos el caso de la familia Miranda Leiva, que finalizó con parte de la destrucción de su casa. De hecho, atendiendo nuestra solicitud, esta comisión se pronunció otorgándole una medida cautelar de protección para la familia, que el Estado, hasta el día de hoy, ha ignorado por completo. Este centro también registró al menos 101 casos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes, con violaciones a la integridad física de las víctimas, ocurrida durante arrestos, interrogatorios, en prisión y también incluso en la vía pública. Este fue el caso de Aníbal Riviuk, a quien un oficial de la seguridad del Estado le partió cuatro dientes a golpes, cuyo testimonio fue consignado ante esta comisión. Diversas organizaciones, grupos y movimientos han sido víctimas de persecución desde el inicio de la pandemia en Cuba. Entre ellos, muchos promotores de Cuba decide, tanto los no organizados como los que forman parte de la UNPACU o del Movimiento Opositores por una Nueva República, entre otros. También los miembros del Movimiento San Isidro, los periodistas independientes, los artivistas, las damas de blancos y muchos otros. Así pues, el Centro de Enuncias de la Fundación ha podido constatar al menos 32 incidentes vinculados a la vulneración del debido proceso establecido en la Constitución impuesta fraudulentamente en febrero del año 2019. Mi nombre es Caterina Emojena, soy colaboradora del Centro de Denuncias, activista de la Unión Patriótica de Cuba y promotora de Cuba decide. Honorable comisión, a continuación veremos cuatro de los patrones represivos más recurrentes en la isla en medio de la pandemia. Número uno, utilización de centros asistenciales de salud y hospitales como lugares de reclusión y aislamiento y detenciones por motivos políticos bajo la excusa de violaciones a medidas impuestas para prevenir la pandemia. Es decir, las víctimas son aprehendidas en un determinado lugar y luego trasladadas a centros asistenciales y hospitalarios con la excusa de realizarles exámenes médicos. Sin embargo, la peculiaridad es que a los familiares, a los abogados o defensores se les niega todo tipo de información. Se amenaza al personal médico para que no entregue datos y transcurridas, entre 12 y 14 horas aproximadamente, las víctimas son sacadas de forma clandestina del lugar y llevadas a unidades policiales o dejadas en libertad, evadiendo de esta manera todo tipo de reseña policial que evidencie la arbitrariedad del actuar y la vinculación del Estado en el hecho. Estos secuestros también pueden extenderse durante semanas. Así fue el caso de Luis Manuel Otero Alcántara, quien permaneció 29 días secuestrado en una sala militarizada del Hospital Calixto García en La Habana, luego de ser detenido para interrumpir una huelga de hambre y sed que sostenía. Consignamos ante esta comisión, a través de su secretaría, los testimonios narrados por las víctimas. Expresamos especial preocupación por la integridad física y mental de las personas que con frecuencia acuden a la sede de la OMPACO en busca de alimentos y medicamentos, así como por el uso recurrente de hospitales psiquiátricos para recluir a estas personas a las cuales se les administra medicamentos de sedación y terapias de electrochoques en contra de su voluntad. Así fue el caso de Marina Paz Lavaceno, que en dos ocasiones, después de ser arrestada arbitrariamente sin criterio médico, fue trasladada hacia una sala penal del Hospital Comandante Gustavo Machín de San Luis de Jaúa, que queda a unos 20 kilómetros de Santiago de Cuba, provincia en la cual reside. Cuando su hija y su esposa acudieron a este centro, Marina se encontraba completamente drogada y al intentar caminar se golpeó la cabeza fuertemente. Fue sacada del lugar sin que su familia pudiese verla. Y en el primer ingreso, la doctora que la recibió se negó a hospitalizarla. Sin embargo, un agente de la seguridad del Estado mostró su carnet y ordenó su hospitalización. En general, la policía y los cuerpos represivos y de vigilancia usan las regulaciones preexistentes y las creadas en el marco de la pandemia para acosar, para golpear, para arrestar, incluso para condenar a defensores de derechos humanos y a ciudadanos independientes con el fin de limitar su libertad de expresión. En adición a este patrón, queremos denunciar que en los últimos meses han aumentado el número de activistas que permanecen en prisión sin juicio. Por ejemplo, durante la jornada del pasado 30 de abril, decenas de personas fueron detenidas arbitrariamente en el boulevard de Obispo en La Habana, mientras intentaban llegar a casa de Luis Manuel Otero, que se encontraba en huelga de AMBICET. El medio oficial del Partido Comunista de Cuba, el Granma, tildó a los manifestantes como un grupito de 10 delincuentes provocadores con disfraces de disidente que montaron otro espectáculo. Al día de hoy, cinco de estas personas, Esteban Rodríguez, Inti Soto, Thais Franco, Luis Ángel Cue y Luisán Cancio, continúan detenidos por la seguridad del Estado, acusados de los delitos de desorden público y resistencia, lo cual puede significar sentencias de tres meses a cinco años de privación de libertad. Desconocemos el estado de salud de la mayoría de ellos. En otra ocasión, fueron arrestados tres ciudadanos por protestar ante la aplicación de una multa a un vendedor ambulante en las Tunas, Taimir García, Damián Echeverría y Adrián Góngora, quienes también permanecen en prisión preventiva acusado de los delitos de desacato, resistencia y atentado. Segundo patrón represivo, confiscación arbitraria y obstaculización de la ayuda y el trabajo humanitario de las organizaciones de sociedad civil, las iglesias y los ciudadanos independientes. Así, el Estado emplea métodos arbitrarios e incluso ilegales para impedir el acceso a alimentos, a medicinas y dinero, muchas veces destinados a personas que viven en extrema pobreza. Traemos a la atención de esta comisión el robo por parte del Estado cubano de casi 45 toneladas de ayuda humanitaria conformada por alimentos y medicinas, colectada de manera ciudadana por cubanos en los Estados Unidos, por la sociedad civil y por iglesias cristianas dentro y fuera del territorio cubano mediante la iniciativa Solidaridad entre Hermanos. Con este robo, el Estado violó, número uno, el derecho de los cubanos en el exterior a asistir a sus familiares. Número dos, la libertad religiosa de las iglesias, dueñas legítimas de la carga a quienes les fue robada sin explicación. Y número tres, con esta confiscación arbitraria, el régimen cometió un crimen contra las 15.000 familias en situación de vulnerabilidad que se habían registrado previamente dentro de la isla para solicitar esta ayuda que tanto necesitan. Muchos de ellos continúan a día de hoy reclamándolo por vía pacífica. En medio de la crisis sanitaria y económica, el Estado emplea sus recursos en perseguir a defensores de derechos humanos, no solo para frenar su activismo, sino también para impedir de socorrer a los más necesitados. Por ejemplo, la sede de la ONPACU se encuentra bajo cerco policial en estos momentos mientras nosotros estamos hablando. Escuchemos a continuación el testimonio de José Daniel Ferrer, coordinador general de la Unión Patriótica de Cuba. La represión del régimen castrista contra los promotores de la campaña ciudadana Cuba de Chile, contra los activistas de la Unión Patriótica de Cuba, Unpacu, del movimiento San Isidro, de las damas de blanco y de toda la sociedad civil independiente y del pueblo en general se intensifica de día en día. Durante los dos últimos meses, el régimen ha encarcelado a una veintena de activistas. Nuestros presos políticos corren grave peligro en las cárceles del régimen donde se han hecho incontrolables los brotes de la COVID-19. Nuestros presos sobreviven en condiciones infrahumanas y bajo constante acoso y violencia de parte de los carceleros y de delincuentes comunes al servicio de la policía política. Continúan los cercos de las fuerzas represivas y las arbitrarias medidas de prisión domiciliar contra opositores pacíficos, periodistas y artistas independientes. La sede nacional de la Unpacu continúa sitiada, cercada. Desde julio de 2020 hasta la fecha, han ocurrido más de 200 detenciones de activistas que intentan llegar a nuestro local, que es también la vivienda de mi familia. También detienen o le impiden el paso a decenas de personas desamparadas que vienen en busca de alimentos, atención médica y medicinas a nuestra sede principal. Más de 250 personas han resultado víctimas de acciones represivas y de amenazas para que no nos visiten. Una treintena de activistas han resultado multados arbitrariamente durante los últimos meses, porque según la policía política, violan el perímetro de seguridad que ellos arbitrariamente han establecido en torno a nuestra vivienda. El joven Nelson Sayas Maceo, vecino de la ciudad de Santiago de Cuba, fue encarcelado y está en prisión provisional en la cárcel de Aguadores por negarse a acatar la prohibición de visitar la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba. Los activistas que se mantienen firmes en su propósito de visitar porque es su derecho nuestra sede principal resultan multados, detenidos y golpeados muy a menudo y les amenazan constantemente con pronta prisión. Las fuerzas represivas del régimen también presionan y amenazan a vendedores de alimentos y de combustible para la elaboración de los alimentos para que no nos vendan sus productos, con la intención de rendernos por hambre. En la medida en que se agrava la crisis que vive nuestra nación, el régimen aumenta la represión con la intención de evitar el incremento de las demostraciones de descontento popular. Es lamentable. Escuchamos el testimonio de José Daniel Ferrer que demuestra que el gobierno cubano implementa mecanismos de terror para evitar la solidaridad en momentos en que el pueblo atraviesa una crisis humanitaria. Tercer patrón represivo. Cercos policiales en torno a casas y actos de repudio en las de activistas independientes, opositores políticos, comunicadores y defensores de derechos humanos. Hemos documentado y se conocen cientos de incidentes en los que los ciudadanos son obligados a permanecer en sus hogares bajo vigilancia policial o son arrestados. Con este método represivo, el Estado viola también el derecho de circulación dentro y fuera del territorio nacional. En adición, a través de los órganos del Ministerio del Interior y del Partido Comunista, el Estado ha instigado cientos de actos de repudio en los que decenas de personas se aglomeran sin cumplir las medidas de protección para gritar improperios, vandalizar e incluso asaltar las viviendas de los activistas mientras ellos y sus familias se encuentran dentro. Estos actos de terror provocan cuando menos afectaciones psicológicas a los agredidos, especialmente cuando son menores de edad y ancianos. Estos actos constituyen sin dudas terrorismo de Estado. Se entregó a la Secretaría de esta comisión una transcripción del testimonio de Ángel Valdés Cruz, donde narra los múltiples ataques, acosos y hostigamientos sufridos por ella y sus familiares en los últimos tiempos. Veamos a continuación el video de uno de los ataques sufridos por Ángel y su familia. Miren hermanos, miren lo que están haciendo, a la fe mismo, ahí, 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 ahí. ¡Ahí está durada, comida para el pueblo! ¡Cuba tiene hambre! ¡Cuba tiene hambre, hambre! ¡Hambre! Ahí, abajo la dictadura, abajo el Partido Comunista de Cuba, abajo, abajo los CDR, ahí, mis hermanos, para que ustedes vean lo que están haciendo con el cristal de la puerta de mi casa, con menores de edad adentro, mis hermanos, para que vean. ¡Abajo! ¡A dew! ¡Ah! ¡A beispiel! ¡Los matenaron! ¡Los matenaron! ¡Los mataron, mataron al perro, mataron al perro, mataron al perro! ¡Ya! 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 ¡Va que ustedes lo vengan! ¡Mataron al perro! ¡Mataron al perro, mataron al perro! ¡No! 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 ¡Ya! ¿Dónde está el dedo de animal? ¡Dónde está! ¡Mataron al perro! ¡Lo mataron! ¡San Lázaro se lo va a cobrar! ¡Matao! ¡San Lázaro se lo va a cobrar! ¡Ya tranquilo! ¡Mataron al perro! ¡Lo mataron! Queremos denunciar también que el artista Michael Castillo, después de haber sido sitiado durante días, se encuentra actualmente recluido en la cárcel de la provincia Final del Río, llamada Kilo 5 y medio. Acusado de delito de atentado, desacato y resistencia. Esto es un riesgo que corren todas las personas que son sitiadas. Michael se encuentra incomunicado y no ha podido actualizar su testimonio, pero por la gravedad de los hechos y el riesgo que representa para él y para todos los defensores en Cuba, presentamos a continuación su testimonio de marzo del 2021. Buenos días. Mi nombre es Michael Castillo Pérez, rapero cubano y una de las 15 personas que nos acuartelamos en San Isidro para pedir la liberación de nuestro amigo, Denis Olizo. De allí fuimos violentamente sacados la noche del 26 de noviembre del 2020, utilizando para ello las excusas de expor. Algunos de nosotros estábamos en huelga de hambre porque estábamos muy débiles. Días anteriores al acuartelamiento habíamos asistido a las estaciones de policía y le dieron poesía. Fuera de ellas y siempre éramos detenidos. Algunos de ellos también con la justificación de la propagación de epidemias. Esa misma justificación la utilizan para procesar penalmente a personas que piensan diferente. La represión contra mi persona y contra todo el ciudadano cubano que disiente del régimen impuesto en Cuba es constante. Prisión domiciliaria, que en ocasiones ha llegado a ser de un mes entero, cámara de las inmediaciones de mi casa, detenciones arbitrarias, constante, a veces con violencia y estando yo, esposado. Una noche, Luis Manuel Otero y yo recibimos una golpiza frente a la estación de policía Cubichacón, Habana Vieja, por aproximadamente 10 policías. Estábamos esposados. Esa noche, también tiraron al piso de un golpe a la curadora y activista del Movimiento San Isidro, Ana Meli Ramos. Ninguna de estas detenciones o sitios a nuestras cosas son mediadas por órdenes legales y en ellas, la policía y los agentes de la seguridad del estado incumplen reiteradamente las medidas sanitarios. Ellos se sitúan por encima de la ley y de la moral. Estas violaciones se vuelven más graves cuando organizas actos de repudio donde movilizan con engaño y coerción a las personas de los barrios y los reúnen afuera de nuestras casas a gritar cosas o a ofrender, a veces a tirar objetos ácidos y cosas así. La violencia de estos actos afrenta a los cubanos, unos con otros y en las últimas semanas han violado incluso la privacidad de las viviendas, algunas veces con niños adentro. Mi casa con mi hija y mi sobrino adentro como señal de protesta. Me cosí la boca y acudí de esa forma a la estación de policía y dediqué la acción contra la violencia policial y por la liberación de otro preso político, Silverio Portar Contreras. En Cuba, hay más de 130 presos políticos y algunos se enfrentan a torturas, humillaciones y de ellos, Vigilio Mantilla está con Covid y no sabemos de su estado de salud porque les prohíben las llamadas. Las cárceles están llenas de esta enfermedad. Nuestras cárceles en Cuba están llenas de Covid-19 y la seguridad del estado ni el régimen ha sido capaz de controlar esta situación. Los presos cubanos están muriendo de Covid en las prisiones y eso no lo sabe nadie. Por último, quiero contar la violencia contra un grupo de artistas y periodistas el 27 de enero del 2021 frente a Vincul, Ministerio de Cultura. Fuimos a exigir respuestas sobre los colegas detenidos ese día sin razón. Leímos poesía en la calle con la distancia requerida. Salieron los funcionarios con la excusa de la pandemia y el propio ministro le dio un malotazo a uno de nosotros. Incluso, así, la golpiza de los agentes de la seguridad del estado sin importar que muchas eran mujeres. Las lesiones llegaron incluso, una fractura de un dedo con yeso a uno de nosotros. Nos metieron en una guagua a la fuerza y nos llevaron detenidos. Fue terrible y todavía, hoy, a pesar de las reclamaciones esos funcionarios siguen en sus puestos laborales. Esa es la realidad terrible que vive Cuba. Un estado de emergencia donde la pandemia es usada como justificación y la represión y la extensión económica. Pues, el estado impone multas muy altas a la población por razones tan absurdas como bajarse un nasoduco para fumar. Muchos de los miembros del movimiento tenemos medidas cartelares dictadas por ustedes y no son respetadas por el régimen totalitario. Nuestros derechos siguen siendo violados nuestras familias siguen siendo impunemente violadas nuestros ciudadanos siguen siendo violentados la represión contra nosotros ha aumentado ¿entiendes? Y simplemente somos artistas que reclamamos la libertad de derechos el libre movimiento y tener derecho a tener derecho ¿entiendes? Por lo tanto Patria y Julio. Hemos recibido varios reportes que indican que la situación de los contagios de COVID-19 en las cárceles es crítica y se lo entregaremos en cuanto podamos documentarlo. Cuarto y último patrón represivo Abuso de las regulaciones asociadas a la prevención de la COVID-19 para imponer multas a periodistas comunicadores y ciudadanos por documentar y denunciar los abusos del estado y cortes de los servicios de telecomunicaciones. El abuso de las regulaciones nuevas y preexistentes junto a la manipulación de los servicios de telecomunicaciones y de internet son empleados como mecanismo de control social con el fin de impedir la libre circulación de la información, aislar a las personas y obstaculizar la comunicación interna. Cualquier excusa o cualquier argumento sirve para impedir que las personas se relacionen o se movilicen cuando se trate de acciones de solidaridad. Se imponen multas de hasta 3.000 pesos y en ocasiones hasta más. Específicamente los periodistas independientes que transmiten información en el marco de la pandemia son multados, acosados y muchas veces detenidos arbitrariamente. en este punto queremos alertar sobre la intervención del Estado para desconectar el servicio de internet y de telefonía celular. Este patrón represivo es dirigido a activistas y a periodistas independientes con el objetivo de impedir su trabajo. Asimismo, en numerosas ocasiones el Estado ha cortado el servicio de internet de toda la población o de un territorio específico y bloqueado redes sociales y aplicaciones de mensajería. Todas estas acciones son denunciadas en el testimonio de la periodista Iliana Hernández que consta en el informe entregado a esta comisión. Muchas gracias, Caterina. Mi nombre es Rosa María Paya, soy promotora de Cuba Decide, honorables comisionados. Los testimonios de defensoras de derechos humanos nos preocupan de manera especial. Queremos llamar su atención sobre la situación de estas mujeres que son víctimas de continuos ataques, represalias y amenazas y se ven afectadas tanto de manera individual como en sus núcleos familiares. Las mujeres defensoras de derechos humanos hacen el mismo trabajo que sus colegas hombres. Sin embargo, enfrentan desafíos y amenazas adicionales con impactos diferenciados que requieren de atención y mecanismos de protección especial. Las defensoras de derechos humanos realizan su activismo dentro de una dictadura que coarta directamente todos los días los derechos de todos los ciudadanos y que vulnera sistemáticamente a la mujer en sus condiciones particulares. Y en este sentido, hemos identificado tres patrones represivos que son dirigidos principalmente a mujeres defensoras por parte de agentes estatales cubanos. Es necesario aclarar que estas medidas dictatoriales también pueden ser enfrentadas y son enfrentadas por los hombres, pero desde un análisis de perspectiva de género, impactan de manera diferencial a las defensoras y las ponen en situaciones de vulnerabilidad adicional mientras intentan ellas ejercer su derecho a defender los derechos humanos. El primer patrón son las detenciones arbitrarias que frecuentemente se realizan por parte de agentes de la seguridad del estado y policiales a mujeres. Son realizados en un alto porcentaje por hombres quienes junto con agentes mujeres en las estaciones policiales obligan a las defensoras a desnudarse frente a los agentes masculinos. Adicionalmente, en algunas ocasiones, las defensoras se encuentran con sus hijos menores de edad y estos son detenidos arbitrariamente y llevados junto con las madres a centros policiales. Consignamos a través de la secretaría de esta comisión el caso narrado por Serena Osoria de la provincia de Guantánamo. Ella es activista de las Damas de Blanco y de Unpaco, cuyas hijas fueron golpeadas por agentes de la seguridad del estado durante un allanamiento. Otro patrón que identificamos son las amenazas. Las amenazas contra defensoras de derechos humanos en gran medida están relacionadas con consecuencias para sus hijos. Consecuencias que ellas asumirían en caso de continuar con su activismo. Por ejemplo, la expulsión de sus hijos de entrenamientos deportivos o artísticos, de centros de trabajo o estudios universitarios, presionando así a la activista para que priorice el acceso a las oportunidades para sus hijos por encima de su trabajo como asesora de derechos humanos. Quisiera que ustedes escucharan a continuación el testimonio de Ariadna Mena, promotora de Cuba Decide en La Habana. ¿Vamos a poder ver el testimonio de Ariadna? ¿Vamos a poder ver el testimonio de Ariadna? Me dicen que no se escucha su testimonio, les enviaremos el video a la comisión para que puedan escucharla. el tercer patrón que hemos identificado son las viviendas sitiadas. Desde hace unos años el Departamento de la Seguridad del Estado, junto con la Policía, impiden a activistas salir de sus casas, incluso para la compra de bienes de primera necesidad o citas médicas. El número de días que las viviendas permanecen sitiadas es arbitrario, al igual que las personas que pueden salir o entrar de estas viviendas. Respecto a este patrón, las mujeres son más afectadas basadas en el gran porcentaje de hogares cubanos que son sostenidos por mujeres, quienes tienen bajo su responsabilidad el cuidado de los niños y la alimentación familiar. A continuación, presentamos el testimonio de Iliana Hernández, periodista independiente, quien ha estado la mayor parte de este año, 2021, sitiada en su residencia. Soy Iliana Hernández, periodista de Cibercuba Noticias y activista política. Quería decirles que el 8 de abril fui detenida por la policía de este país en la calle Obispo. Allí estuve desde la una de la tarde aproximadamente hasta las 11 de la noche que nos soltaron y nos llevaron a nuestras viviendas. Éramos aproximadamente cinco o seis personas las que detuvieron simplemente por andar por la calle Obispo. cuando estábamos haciendo, de hecho, íbamos a almorzar. Desde ese día, el día nueve, amanecí sitiada y estoy sitiada hasta el día de hoy. El 23 de abril salí de mi vivienda con unas amistades. También fui detenida ese día desde las cuatro de la tarde hasta las 11 de la noche aproximadamente, que también me volvieron a traer a mi casa. El 16 de abril me quitaron los datos móviles. Desde entonces no tengo entrada a internet desde mi línea oficial de teléfono. Así también está pasando con mi familia. Nadie en mi casa puede entrar a internet por datos móviles. Y desde la Wi-Fi, el Nautahogar, como se le llama aquí en Cuba, a la entrada desde un... desde la Wi-Fi de la casa, tampoco tenemos el servicio en condiciones, la velocidad es mínima, no podemos ver videos, no podemos enviar videos, o sea, es totalmente muy baja la conexión. Desde entonces, desde el día... desde el 9 de abril yo no he podido salir de mi vivienda, como les dije antes, y todavía a día de hoy estoy en esas condiciones. me dicen que ahora va a ser posible escuchar el testimonio de Arianna Mena. Buenas, mi nombre es Arianna Mena Rubio, soy defensora de los derechos humanos hace 15 años, a su vez, soy activista y promotora de la campaña Cuba Decide. soy madre de dos niñas, una de 16 y una de 17 años. Las dos, tanto como yo, hemos sufrido y hemos sido traumadas por el gobierno cubano. Gobierno que es totaledario, que es una dictadura. en el 2009 mi hija fue expulsada de la academia de gimnasia, en el 2015 mi hija fue expulsada de la escuela nacional de ballet y en el 2019 mi hija fue expulsada completamente de todos sus estudios. Como así también mi hija menor, que fue expulsada al punto de que no le han querido dar carrera. Y todo por pensar diferente. he sido víctima de muchos arrestos, de muchas persecuciones, e incluso me han sitiado. Sitiado al punto de que no me han dejado salir a buscar ni tan siquiera los alimentos para mis hijas. Y todo esto ha sido por pensar diferente, por querer alzar la voz por la libertad de mi patria, por exigirle al régimen cubano que basta ya de tortura, basta ya de represión, basta ya de todo lo que ellos están cometiendo contra este pueblo cubano. En millones de ocasiones, como bien dije anteriormente, he sido arrestada. Arrestada y torturada física y psicológicamente. También he sido arrestada, me han conducido hacia, o sea, en una patrulla me han llevado y me han dejado dentro del carro de patrulla expuesta al sol. Y aquí todo el mundo sabe el clima que impera en Cuba. sin ellos importarles las consecuencias que esto puede traer. También me han cogido, me han llevado para la unidad de policía y me han despojado de mi ropa. Asimismo, dejándome al desnudo delante de todos los oficiales que han estado ahí presentes. Cuba es una dictadura. Cuba, en Cuba impera la represión. En Cuba no se respetan los derechos humanos. en Cuba nadie, nadie está a salvo de solamente por pensar diferente. Esto es lo que sucede aquí en Cuba. Agradecemos especialmente a todos los testimonios de los activistas que desde la isla nos han mandado su experiencia, su vivencia de la represión que están viviendo en este momento y la intensificación de esa represión. En adición a estos cuatro patrones represivos generales y a los tres patrones que afectan de manera diferenciada a las defensoras, nosotros queremos denunciar ante esta comisión el estado de total vulnerabilidad en que se encuentran los defensores y las defensoras de derechos humanos en Cuba cuando necesitan atención médica. Hospitales, centros de salud e incluso el acceso a la atención médica son administrados por el Estado como un mecanismo más de represión. Ese fue el caso de Santa Fernández Díaz que recientemente acudió al policlínico pues sentía su tensión arterial descompensada, sin embargo, prefirió salir corriendo del lugar al ver a los agentes de la seguridad del Estado hablando con el médico que iba a atenderla. En otras ocasiones, Santa ha denunciado que a ella han llegado a internarla e incluso le han administrado terapias de electrochoque por protestar contra los abusos de las autoridades. Otro caso especialmente desgarrador es el de Jacqueline Borrego Cuesta, activista del movimiento opositores por una nueva república y promotora de Cuba decide que falleció el pasado 10 de mayo. En el 2018 sufrió un impacto celebrar múltiple que le afectó gran parte de su cuerpo. Su esposo denunció que su estado de salud fue empeorando hasta desarrollar una desnutrición avanzada mientras la unidad de salud de su barrio daba excusas para negarle la asistencia. Aunque necesitaba medicamentos e insumos específicos hacía más de un año que no recibía los cuidados para mejorar su calidad de vida por ser activista de derechos humanos. Decía también que requerían fisioterapias pero las autoridades sanitarias le decían a las familias que los especialistas del departamento de neurología del policlínico de su localidad se encontraban de misión y que la mayoría del personal estaba cumpliendo servicios en centros dedicados a pacientes de coronavirus. En estos momentos en que la pandemia alcanza números récords en la isla desde el centro de denuncias a la Fundación para la Democracia Panamericana manifestamos nuestra preocupación por la aplicación sistemática de estos y otros patrones violatorios de derechos humanos y por sus consecuencias aún más dramáticas en medio de la crisis humanitaria que viven las familias cubanas. Es evidente que a medida que aumentan las protestas pacíficas y ya sumaron más de mil protestas registradas en lo que va de año y la movilización en favor de un cambio democrático en Cuba crecen también los actos de terror desde el Estado contra los ciudadanos. Pero usar de manera deliberada la coerción y la violencia sobre grupos específicos para infundir miedo en la población es la definición de terrorismo y la dictadura lo está practicando a diario en mi país. El régimen ejerce el terrorismo de estrado contra el pueblo cubano. En este sentido nosotros tenemos varias recomendaciones para esta comisión pero estoy viendo que terminaron nuestros 35 minutos. Si quieren paramos aquí y los decimos después de escuchar sus reacciones. Bueno, muchísimas gracias. Voy a dar la palabra entonces primero a mis colegas al comisionado Estuardo Rallón como relator de país. Comisionado. Muchas gracias, presidenta. Saludo también a mis colegas y al equipo de la Secretaría Ejecutiva. Quisiera destacar la importancia que tiene esta audiencia específicamente por las condiciones en las cuales el régimen de gobierno de Cuba no permite obviamente ningún tipo de acercamiento de visita digamos por respuesta a lo que la comisión efectivamente requiere a través de sus instrumentos. vemos una vez más la ausencia de representantes del Estado de esta audiencia y he tomado nota de lo que han señalado específicamente de cuatro patrones que existen en forma sistemática en contra de personas activistas defensores defensoras de derechos humanos. Por ejemplo, en el marco de la pandemia lejos de venir y brindar una atención médica en los centros asistenciales es muy grave la denuncia de que estos se han convertido en lugares para detenciones arbitrarias y digamos vulnerar la obligación de algún registro de detención o debido proceso así como como también el patrón de confiscación arbitraria de ayuda humanitaria en un tiempo tan crítico donde se necesita dar atención el hecho de no permitir que 45 toneladas de ayuda humanitaria enviadas por sociedad civil por iglesias cristianas pudieran llegar a las diferentes personas en la isla me ha impactado el video también de los cercos policiales y actos de repudio de la vigilancia policial incluso habiendo niñas o niños dentro de los hogares una situación totalmente traumática y así como se ha utilizado el contexto por llamarlo de alguna manera reglamentario arbitrario de la pandemia para establecer multas a periodistas o cortar ciertos servicios que impiden la labor de comunicación creo que son diferentes personas valientes que dan sus testimonios sabemos que muchas veces se exponen precisamente por dar esos testimonios también son distintas las organizaciones de la sociedad civil que hacen un trabajo en Cuba hoy nos ha tocado escuchar por ejemplo a varios de específicamente Cuba decide pero hay también otros movimientos y otras organizaciones que nos han enviado a la comisión información y demás quiero destacar que hay un compromiso y alta sensibilidad en el pleno de la comisión de poder atender en el marco de nuestras competencias estas solicitudes han habido en diferentes momentos reacciones ya sea por tweets por comunicados de prensa o bien en el otorgamiento de medidas cautelares también también me ha llamado la atención y que bien que se ha destacado el efecto diferenciado en las mujeres en cómo estos patrones tienen un impacto todavía más grave en las mujeres muchas de ellas que sostienen su hogar y que no es lo mismo el hacer por ejemplo es lamentable y es una violación que se haga un cerco y no se le deje salir una persona pero es mucho más grave si es una mujer que está sola a cargo de un hogar y el poder de hacer ese enfoque diferenciado creo que es muy importante se habló de que hay algunos datos que tienen de contagios en las cárceles en el tema de COVID que hoy no se pudieron presentar pero yo invitaría a las personas de la organización Cuba Decide que no lo hagan llegar es una información muy importante el saber el comportamiento de esos contactos y contagios en los centros de detención y quizá quisiera terminar con dos ideas la primera de ellas es que ante una situación tan adversa de una posición del Estado que digamos está obligado internacionalmente por la declaración de los derechos humanos del hombre y que en su momento suscribió el origen de esta comisión y por lo tanto de ir a competencia de la comisión ante la posición y negativa de poder interactuar con el sistema interamericano la visibilización de estas situaciones se hace fundamental porque se vuelve como el único camino de alzar la voz para evidenciar que hay obligaciones en derechos humanos que se están incumpliendo y nosotros seguiremos con el compromiso de reaccionar de forma oportuna dentro de nuestras competencias y la otra idea es que si bien hay un último informe de la situación de los derechos humanos en Cuba vemos cómo continúan este tipo de conductas y sin duda alguna para que pueda darse la posibilidad de un respeto a todos los derechos humanos es necesario que pueda existir un cambio de régimen a una apertura democrática real es la democracia la que permitirá poder efectivamente llegar a cumplir en algún momento los estándares interamericanos las obligaciones de la convención el que funcione efectivamente un régimen de democracia en la isla y que ese es un tema que hay que insistir para que se pueda generar un ambiente de cumplimiento de derechos humanos así que básicamente felicitarlos por digamos tan enfoque incompleto de los patrones y esperamos la información que quedó pendiente respecto a los contagios de COVID en las cárceles muchas gracias presidenta gracias comisionado le doy la palabra al comisionado Hernández relator de defensores y defensoras de derechos humanos gracias gracias presidenta me uno de los saludos ya expresados por mi colega el comisionado estuardo ralón relator para para país a todo el grupo de organizaciones de la sociedad civil que se encuentran aquí presentes la verdad esta es una magnífica oportunidad para poder conocer ustedes la situación prevaleciente de los derechos humanos en Cuba celebro que está desarrollando esta audiencia de una manera terza tuvimos problemas técnicos en el pasado periodo de sesiones que nos impidió poder tener lo que ahora estamos teniendo que es conocer de viva voz las en todas las actos los actos de violaciones de derechos humanos que ustedes están denunciando quiero expresar también mi reconocimiento a a las organizaciones aquí presentes a Cuba decide pero también a movimientos a San Isidro a a las mujeres de blanco que han estado en una lucha constante en los últimos en los últimos meses y de los cuales la comisión tiene tiene conocimiento gracias a esta labor que ustedes realizan creo que el comisionado Rallón ha puesto el acento en donde en donde tenemos que poner lo que es tiene que ver con el rol de la comisión interamericana de derechos humanos en circunstancias adversas dada la falta de cooperación del estado cubano con la comisión no olvidemos que una de las facultades que tiene la comisión es la de crear conciencia en todo el continente sobre la situación de derechos humanos y es gracias a este tipo de encuentros como podemos nosotros en primer lugar tener conocimiento de lo que sucede en su país pero segundo a través hoy de las plataformas medios de comunicación inmediata podemos hablar a un público más extenso sobre lo que está sucediendo en Cuba para tener una plena conciencia de esta situación y esto lo menciono por el tema de las medidas cautelares que aquí ustedes mismos han señalado que estas no están resultando efectivas no es algo que a mí en lo particular me sorprenda sabemos nosotros que para que las medidas cautelares de la comisión sean efectivas se requiere de la cooperación del estado misma que no existe pero el proceso de otorgamiento de medidas cautelares es un proceso en que está regulado en nuestro reglamento y que se realiza de una manera rigurosa para poder valorar la situación de riesgo en que se encuentran las personas entonces es gracias a este procedimiento y al análisis que realiza la comisión como podemos nosotros hacer llamados para respetar la vida y la integridad de las personas beneficiarios aquí es otra otra manera otro mecanismo más para que la comisión visibilice la situación que se está viviendo al interior de su país quiero referirme ahora al tema de personas defensoras de derechos humanos todos ustedes son personas defensoras de derechos humanos de hecho todos somos en un sentido amplio personas defensoras de derechos humanos pero aquí me llamó mucho la atención testimonios que se han brindado ¿por qué? porque precisamente lo que estamos observando es una negativa a reconocer el derecho a defender derechos este es un derecho humano fundamental que es el crisol de varios derechos es la manera de expresar un derecho a la libertad de expresión la libertad de reunión la libertad de asociación pero también con un propósito que es el de salvaguardar otros derechos humanos fundamentales como son la vida y la integridad entonces los testimonios que nos brindan nos hacen ver cómo las personas defensoras de derechos humanos se encuentran en una situación de riesgo en una medida muy alta lo decía una persona participante en esta audiencia es a través de la judicialización a través de cómo el acto de defensa mismo se convierte en una causa penal en ocasiones y que también inclusive puede llegar a terminar en una sanción privativa de la libertad yo quiero aquí expresar toda mi solidaridad con el grupo de personas defensoras de derechos humanos que hacen su trabajo de una manera caliente en situaciones adversas pero que no han cesado en ningún momento de llevar a cabo esta labor en ocasiones por la defensa de sus propios derechos pero más importante aún más meritorio aún en defensa de los derechos de los cubanos para la segunda parte yo quisiera aquí simplemente que ustedes pudieran compartir si existe algún avance en la adopción de legislación interna relativa a violencia y discriminación contra la mujer en Cuba creo que también mi comisionado Rallón también hizo un acento muy puntual sobre la situación de vulnerabilidad adicional en que se encuentran las mujeres defensoras de derechos humanos eso simplemente para poder tener un mejor entendimiento de lo que sucede en la historia gracias gracias presidenta gracias comisionado tiene la palabra la comisionada margaret may macaulie thank you madam president i i have to admit that every one of the videos shown to us was very upsetting but the last one was extremely extremely disturbing and it's the stuff of nightmares that woman was made into a skeleton and madame vice president i think we have to find a way when we receive information like this from a country like Cuba which just ignores our precautionary measures ignores our letters article 18 letters ignores whatever we do to assist civil society and human rights offenders in Cuba about human rights there i think perhaps we ought to produce press releases each and every time we receive substantive information because that is one way we can assist by making the world know what is going on in Cuba lots of people know bits and pieces they know it's an authoritarian communist regime but i don't think they understand the depths of the suffering caused to so many of their citizens and i think that is one way we can assist because we publish press releases from information received about matters occurring in countries and i think we have to do that with Cuba yes the publication in the annual report is one form of publication but that really is more publication within our area of work but we need a world wide reaction and I am really concerned as the repertoire of women's right to see a woman made to get to that level by a regime just because they're opposed to them voice their opposition is I don't have words to describe it and I know for a fact as well because I've received reports because I'm also the rapporteur on Afro descendant rights I've received reports about Afro Cuban women and Afro Cuban men and the treatments they receive as well so I hope Madam Vice President you could ensure that we discuss this before this period of session ends whether we could do that each time we receive information of substance from the people on the ground in Cuba about what happens there I think we have because only worldwide pressure maybe would assist I really can't go and I'm getting too emotional so my brother Commissioner Alon spoke and so did my brother so I leave it there my Vice President thank you to note and have to point I have to to go to I have to porque es luchar literalmente contra la corriente. Y yo tenía preguntas concretas en cuanto al tema de violencia de género, lo que tiene que ver con la violencia sexual. Si tienen información sobre la violencia sexual a la que pueden haber sido sometidas las defensoras de derechos humanos, en las detenciones, en estas detenciones, y dentro de los patrones que ustedes están diciendo, hay amenazas hacia los hijos, de expulsarlos, de sacarlos. También quería saber si había amenazas de violación o de violencia de género hacia los hijos e hijas de las mujeres defensoras. Y eso también me lleva a pensar en otro tema particular. Yo soy relatora para los derechos de las personas mayores. Y en un país como Cuba, con una historia de tanta situación grave de violaciones de derechos humanos, me pregunto también la situación de las personas mayores, hombres y mujeres que están siendo afectadas por la situación, y además que han iniciado el activismo desde hace mucho. Entonces, sí quería saber, por favor, si tenían información particular sobre las personas mayores. Creo que hay muchísimo, muchísimo más que pensar cuando ustedes han dado el patrón de las viviendas sitiadas, las detenciones arbitrarias, es decir, la violencia de género que probablemente se está dando en esos contextos, ¿no? No solamente la violación sexual, los desnudos o las amenazas incluso, que también constituyen violencia sexual. Voy a darle la palabra, tenemos tiempo afortunadamente, a la relatora de Derechos Económicos y Cuales y Culturales, en primer lugar, Soledad García. Muchas gracias, Presidenta y Vicepresidenta Primera de la Comisión. Un saludo muy cordial a la Comisión, a mi colega relator de Libertad de Expresión y colegas de la Secretaría Ejecutiva, y principalmente a las organizaciones que traen esta información tan valiosa, y que felicito realmente por cómo se ha organizado la audiencia y cómo han presentado esa información, precisamente haciéndose eco de la indivisibilidad de los derechos humanos. Desde el mandato venimos siguiendo con mucha preocupación, también junto a la Comisión y la Relatoría de Libertad de Expresión, la situación de los derechos humanos en Cuba, y me preocupan aún más ahora estos patrones que ustedes presentan y que harían un daño grande al derecho a la alimentación, a la salud o a la vivienda, especialmente de quienes defienden derechos humanos. Yo tendría algunas solicitudes concretas y, por supuesto, la apertura del mandato, recibir mayor información para seguir completando nuestro mapa sobre los DESCA en Cuba. Por un lado, me gustaría también saber si hay afectaciones o desafíos especialmente destacables en relación con quienes defienden los derechos laborales en Cuba. Por otro lado, también en cuanto a los derechos culturales, en un reciente comunicado con la Comisión y con la RELE, desde el mandato poníamos el acento precisamente en esos derechos, al haber tenido conocimiento como, por ejemplo, las obras del artista Luis Manuel Otero habrían también sufrido un daño, y es un tema que en este activismo que ustedes denominan que me preocupan bastante. Y por otro lado, en cuanto al derecho a la alimentación, también referir a un comunicado de prensa que hicimos junto con la Comisión el 25 de mayo, precisamente alertando sobre la situación de la escasez alimentaria en Cuba, que ustedes ahora también nos presentan como un patrón, ¿verdad?, que hace a la represión de quienes defienden derechos humanos. Toda información complementaria será muy bienvenida y desde ya agradezco y me solidarizo, especialmente con las personas que hoy nos han brindado su testimonio. Muchas gracias. Gracias, relatora, relator de libertad de expresión. Muchas gracias, presidenta, a los comisionados, comisionada Margaret, colega Soledad García, y muy especialmente a las y los defensores de derechos humanos que hacen este esfuerzo y además saludar la valiosa información que se ha compartido. También coincido en que qué bueno que podamos tener esta sesión sin las interrupciones que tuvimos en marzo y precisamente por eso voy a hacer una breve reflexión que tenía preparada para entonces y que jamás supe si se pudo transmitir adecuadamente. Y creo que además es algo que hay que plantear tantas veces como sea necesario hasta que las situaciones no cambien. El informe de libertad de expresión que publicó la Relatoría Especial para Libertad de Expresión sobre Cuba hace no mucho. Su primera conclusión es que Cuba es el único país del hemisferio donde no existe ninguna garantía al derecho a la libertad de expresión. Y yo creo que este es un planteamiento que no solo es muy contundente, sino que debe ser, insisto, refrescado hasta tanto no haya cambios sustanciales en las garantías a este derecho. En este informe también se plantea que hay monopolio de los medios de comunicación, con lo cual, si me permiten un comentario, esto que nos están compartiendo las y los peticionarios es una información que probablemente no está viendo buena parte de la sociedad cubana en la medida en la que hay una intención de capturar el debate público. Entonces es una información también que la Comisión aprecia y la Relatoría también con esa profundidad, donde en aquel informe también se hablaba de los bloqueos de Internet que se refrescan hoy y también se hablaba de que hay un encuadre legal y constitucional que es incompatible con los estándares internacionales del derecho a la libertad de expresión. Dicho informe plantea, y sé que es duro, pero la realidad sí lo amerita, que aunque haya autodefiniciones de Estado democrático, difícilmente podrá considerarse como tal hasta tanto no existan plenas garantías al derecho a la libertad de expresión. Y esto me lleva a un segundo punto, y es que creo que con la información que se nos ha compartido, también la que proviene del monitoreo que hace la Relatoría, no solo hay una persistencia de este diagnóstico, sino que yo hablaría ya también de una agudización de este fenómeno. Hemos emitido comunicados de prensa, distintos tweets al respecto, medidas cautelares, hay un monitoreo constante, y creo que eso también debe tener un nivel no solo de reconocimiento por parte de la Comisión, sino esperamos que también sea recibido por parte de las personas que están sufriendo estas restricciones como un abrigo internacional, a pesar, insisto, de la resistencia de las autoridades a dar interlocución y de cierta manera cumplimiento particularmente a las medidas cautelares y las recomendaciones que se han planteado en los distintos informes. Quiero hacer un reconocimiento al trabajo que hace Sociedad Civil en Cuba. Yo he tenido, diría, el privilegio de estar en la Comunidad de Libertad de Expresión en la región por muchos años, y hace siete años no encontramos tanta información sobre Cuba, y no creo que es porque no estuviéramos ocurriendo restricciones, creo que es porque hay un proceso de fortalecimiento de la sociedad civil que es notable, de documentación rigurosa de este tipo de hechos, y precisamente por eso es que las preocupaciones nuestras tienen que ver con informaciones que son compartidas, recabadas, de las cuales existen todos estos videos e informaciones. Quisiera, Presidenta, si me lo permite, dos puntos finales. El primero son unas preguntas. La primera pregunta, desde el monitoreo, también lo hemos visto en algunos de los videos, vemos cómo no solo hay una suerte de, digamos, de asedio al espacio físico de muchas personas que tienen voces disidentes, sino que muchas veces no es solo personal uniformado, sino también sectores de la ciudadanía que parecieran tener simpatías con las autoridades. Eso, ¿qué niveles de violencia podría estar generando dentro de la propia sociedad cubana? Y la segunda pregunta es si pudieran profundizar un poco sobre Internet, los bloqueos, las restricciones, que de alguna manera se plantearon en la sesión de hoy, pero creo que sería muy importante para el mandato de la Relatoría poder tener información más detallada, no tiene que ser ahorita, puede ser también posteriormente y por escrito. Y cierro diciendo que coincido tanto con la sensibilidad como con la reflexión que plantea la comisionada Margaret, en el sentido de que vemos una situación que amerita una observación, que hay mucho esfuerzo por parte de la comisión en su pleno, también particularmente de las relatorias especiales, y bienvenido a este espacio. Muchas gracias, presidente. Gracias, relator. La comisionada Macaulay me pide la palabra. Adelante, comisionada. Gracias, señora presidenta. Gracias, señora presidenta. lo que hicimos, lo que hicimos, lo que hicimos, y lo que hicimos, y lo que hicimos, y lo que hicimos en writing, y cuando volvimos y llegamos ahí, un grupo de seguridad gente que vino y querían tomar lo que hicimos para nosotros, y nos dijeron que no, no vamos a hacer eso, y insistimos en tener una habitación en el aeroporto, donde checkede solo una puerta, y cogimos un padlock, y colocamoslo, y nos dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron que si alguien toucha, yo estaba en charge, y yo era la única persona que hizo un incidente internacional, y nos dijeron, y nos dijeron que no se dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron, y nos dijeron que no se dijeron, y nos dijeron que vivimos a todos los lugares y distribuimos las cosas nosotros, pero si no hubiera y si hubiera hecho eso, se hubiera tomado eso, se hubiera tomado eso, si hubiera tomado eso. Es un lugar increíble para ir. Cuando fuimos, hubiera hablado, pero nunca hubiera hablado con el gobierno. La Federación de Women hubiera reuniones con nosotros, pero es una organización de los gobiernos. Así que, solo quería mencionar que todavía podemos hacerlo, pero tenemos que tomar precauciones. Gracias, Comisionada. Y realmente respeto a ti y honro a ti por tu coraje. Todas las personas que trabajan allí, porque una vez que pasas en una defensa de derechos humanos y articulabas sobre ello, te preocupas la vida y a veces la vida de tu familia. Gracias, Comisionada. Le voy a dar la palabra a la Sociedad Civil para poder responder y comentar. Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias, Comisionada. Respecto a la consulta sobre la adopción de medidas internas, respecto a la legislación sobre temas de mujeres, es una deuda histórica que tiene el Estado cubano con la sociedad, precisamente porque no existen instituciones públicas que garanticen los derechos de las mujeres, siendo una negativa incluso la creación del Ministerio de la Mujer y la suscripción de tratados, pactos y convenciones relativas a los derechos humanos. Por ejemplo, el Estado de Cuba ni siquiera ha suscrito la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, la denominada Convención de Belén-Dopara del año 94. Entonces, no es algo que haya trabajado, digamos, el Estado ni tampoco es una de sus intenciones. Respecto a la consulta sobre violencia sexual, sobre detenciones, existen diversos reportes que dan cuenta de abusos que han sido cometidos por agentes de la seguridad del Estado contra mujeres en el país. Por ejemplo, a través de videos que se viralizaron a través de redes sociales y que medios independientes pudieron cubrir, se hizo una denuncia de que dos adolescentes de 17 años fueron abusadas por la policía originalmente por haber incumplido el horario de toque de queda. Esto fue el 16 de abril del año pasado, en el municipio Mariano, en La Habana. Y estas adolescentes no fueron llevadas ni trasladadas a ninguna unidad policial, sino que fueron llevadas a una finca cercana donde uno de los funcionarios habría violado a la joven y su compañero habría abusado de la otra chica que era menor de edad. Existen denuncias de abusos sexuales en contra de activistas y defensoras cuando han sido detenidas, digamos, por las autoridades. Esa información nosotros podemos hacerla llegar a la Secretaría para poder consignarla a través de ustedes. Muchas gracias, Juan Carlos. Yo quisiera comenzar agradeciéndoles, agradeciéndoles sus reacciones, agradeciéndoles el espacio, agradeciendo de manera personal sus palabras. Después de sus reacciones nos damos cuenta de que hay una genuina preocupación de esta comisión por la situación de los derechos humanos en Cuba, por la situación de las defensoras y los defensoras de derechos humanos en mi país. Muchas gracias a cada una de las relatorías, muchas gracias al relator Rallón por sus palabras y su compromiso expreso de atender a las solicitudes de la sociedad civil cubana y especialmente a las denuncias de la sociedad civil cubana, comisionada Mayma Collins. Muchas gracias. Muchas gracias por su solidaridad. Y yo quisiera hacerme eco de sus palabras y de su invitación a la comisión porque sí necesitamos una reacción mundial a lo que está pasando en Cuba. Sí necesitamos que el mundo sepan. Por décadas, los cubanos hemos cargado con la propaganda que vende el régimen sobre nuestras espaldas y ese muro que se pone a través de esa propaganda entre los ojos de nuestros hermanos latinoamericanos y de los ciudadanos del mundo y la realidad de los cubanos. Ese muro que evita la solidaridad, que trata de impedir la solidaridad. Una solidaridad, como ustedes han mostrado aquí, es totalmente genuina y es inmediata después de conocer la verdad. Y esos son los hechos que nosotros les hemos traído. Y realmente por eso, esta es la tercera vez, no nos alcanzó para leerlo en las recomendaciones, pero esta es la tercera vez que les pedimos y que pedimos a esta comisión que cree un mecanismo especial de seguimiento para nosotros. De la manera en la que ustedes lo estimen conveniente. Pero es necesario un mecanismo especial de seguimiento para nuestro país. Es necesaria, es fundamental esa visibilidad y esa reacción mundial de la que hablaba la comisionada May McCauley. Y ustedes pueden ser esa voz de tantos y tantas defensoras y defensoras de derechos humanos que muchas veces sus testimonios no llegan ni tan siquiera a escucharse porque se trata de familia, se trata de ciudadanos contra un poder con todos los recursos de un Estado. Quisiera contestar algunas de las preguntas que nos han hecho. El comisionado Jalón preguntaba por los datos de contagios en las cárceles. Lamentablemente nosotros no tenemos la documentación que dé cuenta de la dimensión exacta del problema. Cada uno de los reportes que tenemos hasta ahora hablan de crisis en las cárceles, no solamente por la cantidad de contagios, sino además porque este desabastecimiento que sufre toda la ciudadanía cubana ahora mismo, no solamente productos de higiene y de medicina, pero también de alimentos. Es decir, el hambre está en una de las quejas más frecuentes de la sociedad cubana. Dentro de las cárceles es aún peor. Hace una semana José Daniel Ferrer publicaba la denuncia de uno de los presos políticos de un PACU que decía hemos tenido que cazar y azar ratas para comer en un centro penitenciario. Lamentablemente la información que tenemos es todavía anecdótica. Podemos pasar estos casos documentados. Como ustedes saben es muy difícil tener acceso a estadísticas reales, pero por ejemplo aquí se habló de Esteban Rodríguez, que es uno de los que participó en la manifestación de obispos. Y según creemos, se está recuperando del COVID. Le han dicho a sus familias que se infectó de COVID estando en prisión. Creemos que se está recuperando, pero la comunicación con ellos es muy limitada también a consecuencia de lo que el Estado hace. Había una pregunta que hace la Presidenta Yulice, y le agradezco mucho esta pregunta, por la situación de las personas mayores. Son, en realidad, es una de las poblaciones más golpeadas en medio de una crisis sanitaria, en medio de una crisis económica que tiene escala humanitaria. Es una de las poblaciones más indefensas también. Y es, por tanto, una de las poblaciones que más impactadas se ve por políticas como la de la suspensión, la confiscación y el robo de la ayuda humanitaria. Muchas de las personas, por ejemplo, que se acercan a la sede de un PACU a recibir alimentos todos los días, son personas mayores que son arrestados. Ustedes escucharon algunos de los casos que han sido incluso internados en centros psiquiátricos sin criterio médico. Es realmente ausiva la situación de los ancianos, de las ancianas, de las personas de la tercera edad en Cuba, sobre todo los que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sobre todo los que se encuentran en situación de pobreza extrema. De nuevo, lamentablemente no tenemos todas las estadísticas, pero definitivamente es una preocupación acuciante para nosotros. Y en este sentido, quiero referirme de nuevo a los dos casos en los que se ha mencionado el derecho a la alimentación, creo que lo mencionaba la comisionada Soledad García, y también la comisionada May McCauley, haciendo la referencia también a la ayuda humanitaria. Esto fue un esfuerzo realmente ciudadano, que se colectó en un solo día, y nuestra experiencia es la misma que usted tuvo cuando llevó la ayuda desde Jamaica. Si el Estado cubano interfiere, no tenemos ninguna, ninguna garantía de que esa ayuda llega a los ciudadanos. De hecho, hay muchísimos reportes, incluso hay fotos de productos cuya venta está prohibida porque son donaciones que han sido vendidos por el Estado cubano. Y en ese sentido les pedimos que alcen su voz para defender el derecho que tienen en primer lugar los cubanos que viven al exterior a ayudar directamente a sus familiares dentro de la isla sin intervención del Estado. Sin intervención del Estado. Porque en el momento en que el Estado interviene, no hay ninguna, ninguna garantía de que esa ayuda realmente llegue a los más necesitados. Así nos ocurrió a nosotros y más de 15.000 familias en situaciones de vulnerabilidad fueron robadas por el Estado cubano en medio de una crisis humanitaria de la escala que se está viviendo en estos momentos. Agradezco mucho la pregunta por los bloqueos al internet y al acceso a la información del relator de libertad de expresión. Son una realidad en nuestro país en la medida en la que el acceso a internet se ha expandido en alguna medida y hay que hacer la distinción. No es para nada comparable con el acceso a internet que hay en ningún lugar de nuestro hemisferio. Es todavía muy controlado, es todavía muy vigilado por el Estado y los precios son prohibitivos para la mayoría de los ciudadanos. Pero incluso este precario acceso a internet se ve afectado en el momento en que el Estado así lo decida. Ha ocurrido por regiones en un momento en que la sociedad ciudad cubana y la ciudadanía cubana. En realidad también está en una etapa de mucha movilización ciudadana. En lo que va de año ha ocurrido más de mil protestas en las calles cubanas, en los territorios donde estas protestas ocurren. De pronto se va todo el internet y hay un apagón de Facebook, de redes sociales. Ha ocurrido en varios lugares en los últimos meses. Entonces podemos pasarles la información y los datos más específicos por escrito como usted lo ha pedido. Estoy revisando si se me queda alguna otra pregunta por contestar. Veo que nos queda poco tiempo, pero yo quisiera que escucharan porque unos minutos antes de que comenzáramos esta transmisión nos llegó la denuncia del tío de Denis Solís, capero cubano que se encuentra en prisión hace varios meses ya. Él es miembro del movimiento San Isidro. Si ustedes pueden por favor escuchar lo que el tío nos estaba diciendo. ¿Lo tenemos listo? Misionero político, me acaba de llamar ahora y me dijo que hiciera esta denuncia a su nombre. Me dice que hay un reeducador improvisado, que en realidad no es reeducador, que se llama Norberto Rodríguez Fajardo, que va ahí a combinar al este a recogerse al coche. Y el otro es Alberto Hernández Crear, que este es el oficial. Alberto Hernández Crear y Norberto Rodríguez Fajardo están provocándolo para que Denis cometa una falla. Ahora en los finales, como saben que Denis está en los finales, cometa una falla, una falta de, no sé, de que Denis cometa algo que ellos le llaman desacato para entonces enredarle la vida al muchacho ahí. Yo les digo esto porque Denis me dice que haga la denuncia y yo hasta ahora, como tío Denis, le hemos dicho que mantenga la disciplina, pero ellos están provocándolo. Lo están provocando para que el muchacho se se violente y cae en un en un tipo de indisciplina ahí carcelaria. Y entonces parece que complicarle la vida al muchacho. Entonces, por el otro lado, denuncio al un oficial, el oficial represor que le pusieron a Denis, que se llama Michel. Este señor fue el domingo, el día de cumpleaños de Denis, el día de los padres. Fue allí con una cena chuleta de cerdo. Bueno, en una cena tipo chef. Y dice Denis que se dio cuenta que en el salón donde estaban ellos hacer la cena, donde se le apareció ese oficial. Había una cámara, parece que ellos estaban tratando de grabar a Denis comiéndose la cena. El día de los padres con el oficial para entonces después desacreditarlo ante la opinión pública mundial. Esto Denis me lo me lo dijo y dice Denis que ese oficial que lo reprime a él, lo intimidó de tal grado. Lo intimidó para que se comiera la cena con él de tal manera que Denis tuvo que echar la cena en una java y llevársela. Porque este hombre era una constante intimidación con Denis para que comiera adelante esa cámara que tenían ellos ahí. Entonces al otro día que fue eso fue eso, que la cena fue el domingo. El día lunes se le apareció también con lo mismo, una misma intimidación. Y Denis Solís González dice que le dijo que para el final de cuando Denis está en la calle le tienen una sorpresa, que no sé cuál sorpresa será una sorpresa diabólica, como que lo están amenazando para cuando salga. Les digo esto para que... Muchas gracias, muchas gracias. Y esta es la situación en la que se encuentran los defensores de derechos humanos en Cuba. de absoluta vulnerabilidad y el Estado tiene todo el aparataje legal, criminal listo para justificar su encarcelamiento y si no encuentra una justificación provocarla, como le puede estar sucediendo ahora mismo a Denis Solís, quien ya lleva meses en una prisión totalmente injusta. El relator de defensores y defensoras de derechos humanos, el señor Joel Hernández decía, y yo creo que esto es fundamental y central en el trabajo de la sociedad civil cubana, de la oposición, de la ciudadanía en general. Él decía que la primera violación es la del derecho a defender los derechos. A mí me llama la atención de manera especial. Cuando usted lo menciona porque mi padre, que fue asesinado por los agentes de la seguridad del Estado cubano, defendía el derecho a los derechos del pueblo cubano. Y realmente esperamos y agradecemos contar con ustedes en la defensa del derecho a los derechos de todos los cubanos, es una defensa que es altamente necesaria, es urgente en este momento. Esa relación mundial que necesitan, bueno, esperamos poder construirla también con ustedes en ese sentido. Y solicitamos nuevamente que exijan la liberación de todos los presos políticos documentados, el fin de la violencia y el terrorismo de Estado contra los ciudadanos cubanos, que exijan que se respete el derecho de los ciudadanos cubanos a enviar la ayuda humanitaria y ésta sea recibida sin intervención del régimen, especialmente en medio de la crisis sanitaria y económica que enfrenta el país, que exhorten al Estado cubano a tomar medidas que permitan el avance legislativo en materia de derechos humanos, como la firma de la Carta Democrática Interamericana y la suscripción de la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y esradicar la violencia contra las mujeres. Primero, que la CIDH solicite una visita in loco, sabemos que no les van a responder, pero que solicite una visita a Cuba e intente constatar la situación de violaciones de derechos humanos. Número cinco, los representantes del Estado cubano carecen de legitimidad de origen y de práctica y no están preparados para ser justos ni mucho menos para defender la dignidad humana, por lo que hace 62 años de totalitarismo y cuando la crisis en mi país alcanza ya la escala humanitaria, les volvemos a solicitar que creen a brevedad un mecanismo especial de seguimiento para Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa María. Muchas gracias, Juan Carlos. Como dije hace unos momentos, no solamente por estar aquí, sino por el trabajo constante, cotidiano que hace. La Comisión Interamericana les saluda, les agradece y toma atenta nota de sus pedidos, de sus requerimientos y como vicepresidenta también decirlo públicamente, la importancia que la Comisión Interamericana le da al caso de Cuba. Y es una fortuna estar aquí con mis colegas para poder pensar, luego de esta audiencia, tal como nos lo pedía la Comisionada Macaulay, en una posibilidad de una acción dentro de nuestras funciones de monitoreo. La Comisión no puede hacer más de lo que su mandato le faculta, pero tampoco va a hacer menos. Muchas veces los estados piensan que depende de una ratificación, que hay circunstancias, sin duda, para las obligaciones del Estado, pero yo siempre vuelvo como al origen, ¿no? Cuando se crea la Declaración Universal de los Derechos Humanos es fundamentalmente porque la Comunidad Internacional se da cuenta que los estados que deberían proteger a sus habitantes no siempre lo hacen. Y el primer artículo es todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Y eso, la dignidad humana, es capaz de quebrar cualquier muro. Por más grande, por más sólido, por más largo que haya existido. Agradezco nuevamente su presencia. Nos quedamos con su esperanza. Y esa es una gran responsabilidad para la Comisión Interamericana. Y lleven también nuestra voz y espero que esto pueda trascender también de que nosotros abrigamos su esperanza y seguiremos trabajando con ella. La Comisión les agradece nuevamente, agradezco a los colegas, a la Secretaría Ejecutiva. Muchísimas gracias por lo que están haciendo, por estar hoy y por lo que están haciendo cotidianamente. Hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta luego, muchas gracias. Declaro cerrada la audiencia. Gracias. 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 Gracias.